Bueno, bienvenidos, muchas gracias. La verdad que es un honor estar hablando de filosofía con ustedes nuevamente. Este es el video número dos, porque ya el video número uno de introducción a la filosofía lo hemos dado. Me encanta que estén aquí en Palo y Hueso. La planificación de la clase anterior fue verde y en un esfuerzo de producción de mi diseñador ahora es azul. O sea, si quieren pueden votar cuál va a ser el color de la clase 3. Así que pueden decirme tranquilamente si quieren que sea rojo y blanco, si quieren que sea negro y blanco, pero hoy la clase es azul y aquellos que están viéndonos por YouTube seguramente también verán la planificación de la clase de hoy, de lo que hoy vamos a explicar de filosofía. Como estuvo tan apasionada la clase de la semana pasada, nos quedaron algunos temas colgados. y esos temas vamos a sumarlos a esta clase, que son los que ustedes están mirando en la primera lista, en la primera parte de la lista. Esos son los temas que nosotros no pudimos avanzar la clase pasada y ahora sí vamos a avanzar. ¿Alguien me puede ir diciendo tema número uno? O sea, estamos hablando del origen de la filosofía. ¿Cuál es el tema número uno? La duda. Es decir, vamos a empezar hablando de las dudas, después vamos a hablar del asombro y por último vamos a hablar de la situación límite. ¿Por qué? Porque en el video anterior te expliqué el concepto de filosofía. En la clase anterior te expliqué lo que es la filosofía. Y en la clase anterior te expliqué que hacer filosofía es no ser un sabio. Y que no es lo mismo estudiar filosofía que hacer filosofía. Esto que es lo... Si hay algo que yo quiero que se lleven... Perdón porque me van a matarlo de la cámara, pero acá quiero tomar el libro. Si hay algo que yo quiero que se lleven de este curso, es la idea de que ustedes pueden leerse la colección completa de Reale Antiserie. Pueden leerse los tres tomos. Pueden estudiar filosofía 20 años y nunca hacer filosofía en su vida. Hacer filosofía significa una actitud ante la vida. En cambio, estudiar filosofía significa simplemente lo que estamos haciendo ahora, leer filosofía. Ojalá que además de leer filosofía y estudiar filosofía, podamos hacer filosofía también. Que sería encarnar estos conceptos en nuestra vida personal. No es lo mismo estudiar que hacer filosofía. Hoy nos vamos a meter con una de las preguntas más horripilantes que van a encontrarse ustedes cuando se dediquen a la filosofía. Y es la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? ¿Por qué? Porque en estas tres claves que yo les voy a enumerar ahora, duda, asombro y situación límite, está la respuesta de por qué es una pavada la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Es decir, la persona que está preguntando ¿para qué sirve la filosofía lo puede hacer? ¿Con buenas intenciones o con malas intenciones? Si lo hace con buenas intenciones, le respondemos con los primeros tres temas. Si lo hace con malas intenciones, no le damos bolilla y seguimos camino. Pero hay que reconocer que a lo largo de la historia siempre se hizo esta pregunta con cierta mala intención. Che, ¿para qué sirve esa estupidez que estás estudiando? ¿Para qué sirve eso que se llama filosofía? La respuesta está en los tres temas que vamos a abordar ahora. Primero y principal, el origen de la filosofía es inevitable. Es decir, en filosofía Carl Jaspers, que si se quiere es el primero que te van a enseñar cuando vos te dediques a estudiar la carrera de filosofía, probablemente el primer apunte que te den es el de Carl Jaspers. Carl Jaspers diferencia en su libro más conocido, que es el libro de introducción a la filosofía, que una cosa es el origen de la filosofía y otra cosa es el comienzo de la filosofía. Son dos cosas distintas. Fíjense que en el papel ustedes lo tienen separado. Una cosa es el origen y otra cosa es el comienzo. Bien sencillo. El origen es cuando a vos, en tu vida personal, se te origina la filosofía, a vos personalmente, tu experiencia concreta. Es decir, cuando vos filosofás es origen. En cambio, comienzo es la fecha histórica de la filosofía. O como decía mi maestro Juan Carlos Albi, las fechas de cumpleaños de la filosofía. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el origen de la filosofía? Para darnos cuenta cuándo estamos atravesando una situación filosófica. ¿Y para qué nos sirve la fecha de cumpleaños de la filosofía? Para saber cuándo empezó. Entonces ahí vos vas a poder entender que una cosa es que te esté pasando a vos algo filosófico y otra cosa es darte cuenta que a los filósofos también les pasó lo mismo a lo largo de la historia. Si vos querés estudiar el origen, tenés que estudiarte a vos mismo. Si vos querés estudiar el comienzo, tenés que ir a Reale Antiserie, a Carpio o a los textos. Porque tenés que estudiar la historia de la filosofía. Es decir, mi curso de Tales a Derrida, que yo siempre lo recomiendo para empezar, no es un curso sobre el origen, sino sobre el comienzo. O sea, sobre la historia de la filosofía. Y conozco personas que son expertas en historia de la filosofía. Pero cuando vos hablas con ellos, parece como que nunca les originó nada. Porque tienen tanto dogmatismo que hablan como si estuvieran hablando de ciencia. Entonces, vamos a hablar de ese momento inevitable donde no te queda otra más que filosofar. Que se llama como el origen de la filosofía. Hay tres momentos de tu vida donde no te queda otra más que filosofar. Tres, son situaciones existenciales inevitables. En ese momento, te va a parecer una pavada la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Porque no es para qué sirve, sino que es inevitable en ese momento. Origen número uno, las dudas. Definición técnica de lo que es una duda. Una duda es dirimirse entre dos o más opciones sin tomar una decisión. Atención con este detalle final. Vos no tenés dudas si ya tomaste la decisión. Vos estás en situación de duda cuando estás en el valle de la indecisión. O sea, cuando no te subiste ni a una montaña ni a otra montaña, sino que estás en el medio. Eso es una duda. Una duda, insisto, es debatirte entre dos o más opciones sin tomar una decisión. Los seres humanos nunca podremos vivir en eternas dudas. Entonces, levantarse a la mañana es tener convicciones. Por ejemplo, en este momento estamos todos convencidos de que el techo de palo y hueso no se va a caer. ¿Estamos convencidos? Los muchachos que están trabajando, las chicas, ¿están convencidas? ¿No se va a caer? ¿Se cayó alguna vez el techo de palo y hueso? No se cayó. ¿Se cayó? No. La gente que está acá tampoco. Nunca se cayó. Estamos convencidos de que el techo no se va a caer. Eso es una convicción. Es decir, para vivir tenés que tener convicciones. Vos te levantás todas las mañanas creyendo que vas a respirar todo el día. Vos estás lleno de convicciones. Si conducís un auto, creés que apretando el del medio va a frenar. Y yo les pregunto, ¿puede pasar que no frene? Sí. ¿Pero por qué todos creemos que sí? Recién hablábamos fuera de video de los aviones, ¿no? De que con esto de que ya firmé con un editorial para mi primer libro, tengo que viajar para presentar el libro en avión. Y les confesaba mi miedo a los aviones. Y ustedes dijeron argumentos muy buenos. Dijeron, es el más seguro de los métodos. Claro, porque estadísticamente hubo menos accidentes en avión que en auto. Perfecto. Pero yo sigo teniendo, ¿qué? Dudas. ¿Por qué tengo dudas? Porque todavía no atravesé la experiencia de turbulencia. Acá me dijeron, no sabés lo que es una turbulencia. Es decir, tengo dudas. ¿Por qué? Porque me estoy debatiendo entre, ¿será seguro andar en avión o no será seguro? Es más, puede ser que yo me suba al avión y al próximo vuelo siga teniendo la duda. Porque la duda es debatirse entre dos o más opciones. Todo el tiempo tenemos dudas pavas. Sin sentido. Por ejemplo, si pedían café cortado o café normal. Eso es una duda pavota del día. Milanesa de pollo, milanesa de vaca, es una duda del día. Che, ¿vamos a la plaza o vamos a la costanera? ¿Vamos al puente colgante o vamos a tomar algo palo y hueso? ¿Salimos a correr o salimos a caminar? Son dudas pavotas del día. Todo el tiempo tenemos dudas. Pero esa no es la duda filosófica. No es la duda que nos importa. La duda filosófica es la duda que te desestructura absolutamente toda tu vida. Es decir, la duda que te compromete existencialmente de un modo tan terrible que no podés seguir viviendo del mismo modo hasta que no resuelvas esa duda. Les tiro un ejemplo de duda. ¿Estoy con el amor de mi vida al lado? Es una duda existencial. Ojalá no la tengan nunca. Ojalá, les deseo, una vez me preguntaron en una entrevista cuál es el mayor deseo que tengo con mi hija, que nunca esté desenamorada. Ese es mi mayor deseo, que disfrute del amor. O sea, nunca atraviesen esta crisis, que es la crisis de decir, la persona que está al lado mío es exactamente la persona que yo quiero para toda mi vida. Eso es una duda existencial. ¿Por qué es una duda existencial? Porque compromete tu vida. No es milanesa de pollo o milanesa de carne. No es café cortado o café con leche. Es algo que te compromete tu vida. Y cuando vos tengas esas dudas, vas a estar filosofando. ¿Queda claro? Y se originó la filosofía en tu vida porque tenés una duda existencial. Pero también hay otras dudas existenciales. Por ejemplo, después de la muerte, ¿qué me estará esperando? ¿Alguna vez pensaron eso? Yo lo pienso absolutamente todos los malditos días de mi vida. O sea, no hay cumpleaños que no piense, estoy un año más cerca de la muerte. Y mirá que me compro cervezas de palo y hueso y me pongo borracho en mi cumpleaños y hago el trencito bailando con mis suegros y la pasamos. Pero igual, siempre tengo esa duda. Y es, ¿qué pasará cuando me muera? ¿Sí? Y Epicuro, ¿qué me dice? Tranquilo. Cuando la muerte llegue, vos no vas a estar. Bárbaro. Maravilloso, Epicuro. Todo bien con vos, pero a mí no me cierra el argumento. No sé si le dijeron, es un texto muy cortito de Epicuro. Se los recomiendo porque incluso lo pueden encontrar en Google a la primera búsqueda. Se llama Carta a Meneceo. Es un texto en el cual Epicuro le explica a Meneceo el problema de la muerte. Y le dice, no te preocupes por la muerte porque cuando la muerte llegue, vos no vas a estar. Y mientras vos estés, la muerte no llega. Entonces, no hay problema con la muerte. Mirá qué rápido que lo solucionó. Y yo me angustio todos los malditos días de mi vida con la muerte. Hasta que me encontré con Heidegger y Heidegger me explicó que eso es condición existencial pero no viene al caso. Si quieren, a futuro hacemos un curso de Heidegger y hablamos del tema. Ahora, saber qué me va a pasar después de la muerte es una duda filosófica existencial. Y a ver, dígame un ejemplo. ¿Cuándo te pasa eso? ¿Te pasa mientras comes en palo y hueso la duda existencial por la muerte? Probablemente no. Dígame un momento en el cual ustedes piensen en la muerte. En la soledad. Me encantó esa respuesta. Me encantó esa respuesta porque la respuesta más habitual, tu nombre, la respuesta más habitual es la de Romina cuando me enfermo. Es decir, cuando yo tengo una enfermedad y el médico me dice, che, acá hay una manchita media rara en el estudio, ahí pensás en la muerte. O cuando te vas a ver un avión también como en mi caso. Sí, claro, yo sería un ser para el avión, no un ser para la muerte. ¿No? Es decir, o cuando tenés una enfermedad o cuando te subís a un avión, me encantó la respuesta, tu nombre, Trinidad nos dijo algo interesante cuando estoy sola. Mirá qué interesante. También podés pensar en la muerte en la soledad. O sea, también podés pensar en la muerte cuando apagaste Netflix y demás. Y ahí viene la duda existencial y ahí empieza, ahí se origina la filosofía en vos porque tenés dudas existenciales. Primera conclusión que podemos sacar, los tipos que tienen respuesta fácil sobre la muerte no están filosofando. La muerte te tiene que angustiar. ¿A qué llamo yo respuesta fácil de la muerte? Estar en el velorio y que digan, bueno, tarde o temprano todos nos vamos a morir. Eso es una respuesta fácil. O estar en el velorio y decir, bueno, murió como vivió. El loco, un ejemplo, un ejemplo. A mí no me sirve eso. A mí me angustia. Es más, cada vez que yo voy a un velorio, lo puede decir mi hermano porque hemos ido a 50.000 velorios juntos, cada vez que yo voy a un velorio me pongo al lado de la persona, no es persona, diría Santo Tomás de Aquino, es cadáver, o sea, es un cuerpo. Sartre diría, pasó de ser nada en busca de ser a ser un ser ahí, ¿no? Lo explica muy bien Sartre esto. Estoy en esa situación y ¿sabés lo que pienso? Pensar que él ya descubrió la verdad de la vida y yo todavía no. Siempre que voy a un velorio me pasa lo mismo. Digo, él ya, él, ella, descubrió la verdad de la vida, yo todavía no. Eso es un origen filosófico, ¿por qué? Porque estás dudando, pero no estás dudando si vas a correr o caminar, si vas a comer pollo o milanesa, no, estás dudando sobre tu vida. Entonces, primer origen de la filosofía, gente, la duda. El decir, voy a seguir trabajando toda mi vida de esto que no me gusta, voy a seguir toda mi vida con esta persona que ya no me hace feliz, ¿qué me está pasando después de la muerte? ¿Estará Dios después de la muerte? ¿Existirá Dios y una pregunta que me parece la más interesante con respecto a Dios, si Dios existe, ¿juega a mi favor? Porque también puede existir Dios si no jugar a mi favor. Esto es algo muy interesante, porque los vecinos del barrio todos creen que Dios juega a su favor. O sea, siempre dicen, ah, ganó Colón porque Dios es justo. Claro, porque el tipo piensa que Dios juega para él. Oh, ¿viste lo que le pasó al de enfrente? Ah, eso es porque hace 20 años me debe 300 dólares. Ahí está, Dios hizo justicia. El tipo está convencido de que Dios juega a su favor. La pregunta más importante sobre Dios no es si existe, es si va a jugar a mi favor o no. O sea, si puedo tener un vínculo con él. Porque te digo la verdad, la mayoría de los filósofos llegaron a la conclusión de que un primer principio hay. Lo filosófico es ver si ese primer principio me va a salvar. Ahí es donde a mí me importa realmente la cuestión. Entonces, eso es una duda. Segundo origen de la filosofía. Vamos al texto. El asombro. El asombro no es sorpresa. Atención incluso a lo que está mirando la cámara en YouTube. No es que tu amigo se compró un auto y llega y decís ¡Oh! Mirá el auto que tiene. No, eso no es asombro filosófico. Eso es sorpresa. O decir, mirá la... Mi hermano recién se compró una remera de los Simpsons y la estaba mostrando ahí. Y decís ¡Mirá la remera de Homero Simpson que tiene! ¡Oh! ¡Qué buena que está! Eso no. Eso es sorpresa. De hecho, ahí hay unas papas cheddar que las estoy mirando desde hoy. Eso es sorpresa. Eso no es asombro filosófico. Es ¡Oh! Mirá lo que está en esas papas cheddar. Eso es sorpresa. No es asombro. El asombro filosófico, atención al concepto, es el anonadamiento. Anonadamiento que vas a sentir en una situación que te sobrepasa por todos lados. Pero para que haya asombro filosófico, tenés que sentirte nada. Cuando yo veo un auto importado no me siento nada. Digo, qué bueno que está, ojalá me lo pueda comprar. Cuando yo veo unas papas cheddar no me siento nada. Digo, mirá qué bueno, ojalá me las... No, compráme, las puedo comprar. De hecho, encárgame una que después de la charla me como una. O sea, eso es simplemente sorpresa. El asombro filosófico es el anonadamiento. El decir, me senté a mirar las estrellas y me di cuenta que al universo no le importó nada. Eso es anonadamiento. El día que nació mi hija, yo tuve el privilegio de pasar a ver el nacimiento, obviamente con autorización de la madre, todo, y pasé y vi el nacimiento de mi hija. Tuve un privilegio que es ver cómo nacía mi hija. Cuando vi la maestría que tenía la partera, sentí sorpresa. Dije, qué bárbaro, qué técnica, ¿no? Mi hija. Ahora, cuando la preparó la asistente, la abrigó y me dijo felicitaciones y yo recibí a mi hija en mis manos, yo sentí asombro. ¿Saben por qué sentí asombro? Porque la situación me sobrepasaba. Me sentía nada. A partir de ese momento que estaba mi hija en mis manos, yo dije, ya no vivo yo para mi propio ego, sino que ahora quiero vivir para que ella sea feliz. Ese anonadamiento es el origen de toda pregunta filosófica. Kant decía, después de terminar de escribir la crítica de la razón pura, cada vez que miro las estrellas, siento que el libro explica muchas cosas, pero no puedo explicar lo que siento cuando miro las estrellas. Eso es asombro. Dos cosas me atormentan, la ley moral que hay en mí y mirar las estrellas. Eso decía Kant. Eso es asombro filosófico. Una situación que te sobrepasa de belleza, te anonada de belleza. Hago una pregunta que hago siempre y como este es el curso de filosofía que quiero dejar para siempre, no puedo no hacerla. Cuando van a un recital de un grupo que les gusta y todo el mundo salta haciendo pogo, ¿eso qué es? ¿Sorpresa o asombro filosófico? Están adelante del arte, está tocando una banda de rock. ¿Es sorpresa o es asombro? ¿Te parece asombro? ¿Estás filosofando a esa gente? Pregunto. Yo creo que los que se sientan al costado del recital y están en la experiencia de escuchar están probablemente en estado de asombro, pero los que están en el cangrejal ahí saltando y haciendo pogo para mí están en sorpresa, a no ser que uno esté saltando y diciendo wow, me conmueve esta canción filosóficamente, pero no creo, por lo general uno está evitando que lo golpeen en el pogo. Entonces estamos diciendo algo muy importante, es en el pogo no hay asombro filosófico, hay sorpresa filosófica por decir qué buen sonido, qué buenas columnas, cómo canta este cantante, pero los que están haciendo el ejercicio artístico del asombro para mí son los que se sientan al costado del teatro o al costado del local o al costado de la cancha de fútbol en la que está tocando la banda, que son esos que no se meten en el pogo pero que están en una experiencia artística de asombro con lo que están escuchando. Los está anonadando la situación pero no están haciendo un pogo defendiéndose a los puñetazos con otro, ¿está? Para mí los del medio están simplemente gozando, disfrutando. Entonces, tenés que pensar también que las experiencias artísticas son asombro filosófico pero esas experiencias artísticas a veces pueden ser mera diversión. Una fiesta electrónica puede ser diversión, ¿cómo puede ser asombro filosófico? A mí modesto entender la fiesta electrónica es más bien diversión y no tanto asombro. Paso número tres, origen número tres, la situación límite. El origen de la filosofía es también la situación límite. Esto es bastante sencillo de explicar porque si se quiere de los tres ejemplos es el que más vivimos nosotros. Una situación límite es un momento en tu vida en el cual corres el peligro de que se derrumbe todo o se te derrumbó todo. O corres el peligro de que se derrumbe todo o se derrumbó todo. Se va a originar en vos la filosofía cuando vivas una situación que derrumbe tu vida entera o probablemente estés a punto de derrumbar tu vida entera. por ejemplo enfermedad propia por ejemplo muerte de familiar por ejemplo expulsión del trabajo por ejemplo pérdida de empresa tenía un microemprendimiento y me entraron a robar me robaron todo lo que tenía no puedo vender más nada. O sea ese es un momento en el cual empieza la pregunta filosófica porque vas a volver a preguntarte por las causas. mientras vivas en piloto automático no hay origen de la filosofía. ¿A qué llamo piloto automático? Te levantás a las 7 te subís a tu vehículo primero desayunás te subís a tu vehículo vas al trabajo todo dentro de lo predecible tus familiares están todos bien tu salud está estupenda comes unas papas cheddar al mediodía vas te dormís una siesta haces el turno de la tarde volvés a tu casa mirás la novela de la noche y te vas a dormir se terminó. Eso no es filosófico. Ahora si en el medio tuviste un accidente puede empezar la filosofía. Si en el medio te mandan un mensaje te dicen tenemos internada la abuela puede originarse la filosofía. Me van siguiendo con esta idea. Mientras vivas en piloto automático no hay problema el problema es cuando tenés una situación límite y esa situación límite te obliga a filosofar. Conclusión de esta primera parte conclusión de esta primera parte la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? No tiene sentido ¿y por qué no tiene sentido a mi modesto entender? porque vos vas a filosofar solamente cuando vivas cualquiera de esas tres situaciones y cuando vos estés viviendo la situación de anonadamiento cuando vos estés viviendo la situación de asombro cuando vos estés viviendo la situación límite cuando vos estés viviendo la situación que sea no te vas a preguntar para qué sirve la filosofía vas a filosofar porque otra no te queda esa es la cuestión obviamente que yo podría responder técnicamente y decir bueno la filosofía te da herramientas para analizar la realidad te sirve para poder pensar las cosas de otro punto de vista te sirve te sirve te sirve pero si yo tengo que ser riguroso con la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? yo respondo desde el existencialismo más cruel cuando estoy filosofando en serio me parece baladí superflua estúpida la pregunta ¿para qué sirve? ¿por qué? porque estoy atravesado por la situación en el velorio no me pregunto para qué sirve filosofo y listo cuando me dice el médico che Juan escuchá otra vez tenés este problemita acá hay que hacer un segundo estudio filosofo y listo no estoy diciendo che ¿para qué me servirá esto? no cuando estoy enamorado de mi hija y esa cambia todos los días cambia de forma de pensar de opinión y vivo la paternidad con tanta profundidad no digo ¿para qué me sirve esto? simplemente doy y lo disfruto y filosofo ¿queda claro? bueno hasta ahí el origen de la filosofía vamos a empezar a hablar ahora del comienzo de la filosofía fíjense que ahora vamos a hablar de filósofos si tuviéramos que buscar la fecha de cumpleaños de la filosofía esa fecha de cumpleaños es el siglo 7 antes de Cristo es decir tenemos que viajar a la antigua Grecia y tenemos que encontrarnos con la cultura griega este sea probablemente el único momento del curso en el cual voy a leer un pedazo de un libro pero es increíble como empieza yo siempre les digo lo dije en el video anterior lo vuelvo a decir no pasen por esta vida yo sé que es cara la colección de reales antiseries algunos me decían acá tampoco es tan cara o sea no es que vale lo mismo que un auto pero es bastante cara no pasen por esta vida sin leer estos tres tomos porque realmente les va a ayudar mucho y voy a leerles cómo empieza el primer capítulo cuando reales explica por qué para él la filosofía nace en Grecia y no podría no haber nacido en ningún lugar que no sea Grecia ¿sí? es decir no podemos buscar otro lugar en donde haya nacido la filosofía que no sea Grecia fíjense esto la casi totalidad de los estudiosos consideran que la filosofía como término o como concepto es una creación única de los griegos ¿queda claro? no para reales y yo estoy de acuerdo con él no existe la filosofía oriental no existe la filosofía japonesa no existe la filosofía china no 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 está diciéndonos que para él la filosofía es una invención de los griegos y yo estoy de acuerdo con reales tengo la camiseta puesta que dice y lo ve Platón yo soy helenista a mí me gustan los griegos ¿está? de hecho dice reales para todos los demás componentes de los griegos tenemos un elemento correlativo en otros pueblos por ejemplo creencias parecidas en otros pueblos cultos religiosos parecidos en otro pueblo es más yo arriesgaría navegantes los griegos eran buenos navegantes pero también había otros pueblos que eran muy buenos navegantes lo que reales nos está diciendo es que la originalidad de los griegos es la filosofía no sé si estoy siendo claro con esto o sea cualquier otra cosa de los griegos la podemos encontrar en otra cultura sigo con la lectura en cambio en lo que concierne a la filosofía este momento me parece emocionante se me llenan los ojos de lágrimas nos hallamos ante un fenómeno tan nuevo dice reales tan nuevo que no solo no posee ningún factor correlativo en otros pueblos sino que ni siquiera existe algo y estrictamente parecido lo paso al lenguaje santafesino con una cerveza un sábado a la tarde no hay nada en otra cultura que se parezca a la filosofía es completamente griega la filosofía y a mi equipo armen un tiktok con esto que voy a decir ahora no existe la filosofía oriental para reales la filosofía es 100% un invento del genio griego y no lo estoy diciendo yo lo está diciendo uno de los tipos más importantes de la divulgación quizás el más importante de la divulgación del siglo XX la filosofía es un invento de los griegos no existe otro pueblo que haya creado algo tan original como la filosofía solamente ellos y termino la cita debido a esto la superioridad de los griegos con respecto a los demás pueblos no es cuantitativa sino cualitativa a ver no es que los griegos tengan más plata que los babilónicos más dinero no es que los griegos tengan más dinero que los egipcios su superioridad era cualitativa los griegos tenían más cabeza que los demás pueblos no lo quiere decir vieron esos memes que dicen a ver no lo podemos decir de ese modo digámoslo así bueno yo se los digo del otro modo los griegos tenían más cabeza que los demás eso es lo que nos quiere decir Reale dice su superioridad es cualitativa o sea como que lo dice muy abiertamente ¿qué estamos diciendo con esto? que la filosofía nace en Grecia porque los griegos eran unos genios y como eran unos genios marcaron el rumbo de occidente de un modo diametralmente distinto al rumbo de oriente si no fuera por la filosofía nosotros probablemente hubiésemos tenido otra historia tenemos la historia que tenemos tan especial en occidente porque la filosofía es el origen del pensamiento racional y abstracto hoy tenemos ciencia porque alguna vez existió esta invención que es la filosofía no hubiese nacido la ciencia moderna si no fuera gracias a esta gente entonces es muy importante lo que se está creando en el siglo VII porque se está creando el destino de toda Europa occidental y el destino de toda América por eso yo no tuve la posibilidad de conocer Oriente pero dicen los que van a Oriente que es como meterte en otro mundo ¿por qué? porque no tuvieron esta evolución histórica que nace en la filosofía griega nosotros sí nosotros venimos de ese proceso histórico que nace en la filosofía griega por eso eran unos genios los griegos porque ellos crearon algo que ninguna cultura creó avancemos un poco más la filosofía nace en Grecia primero por esto que les dije y segundo porque los griegos eran navegantes es decir antes del siglo VII los griegos tenían una colonia agrícola es decir en realidad eran sembradores ahí tenemos el caso de Tales de Mileto que era un genio con los olivares y que ganó mucho dinero como les dije en la clase anterior vendiendo prensas de olivo o sea los filósofos griegos perdón el origen el comienzo de la filosofía griega con Tales de Mileto coincide con el fin de la cultura agrícola y con el comienzo de la navegación o sea la filosofía nace junto con el comercio y fíjense que dato importantísimo el primer filósofo no es de la capital o sea no es del centro de Grecia es de una colonia periférica esto no es un dato menor porque se llamaba Tales de Mileto no Tales de Atenas no era de la capital ¿saben por qué? y esto real lo explica muy bien pero lo voy a transmitir también para el video y para ustedes y para todos porque la libertad que había en los pequeños poblados era mucho mayor y la filosofía para nacer necesita libertad entonces como estos tipos de los pueblos periféricos tenían mucha prosperidad económica por el comercio tenían dos cosas que son imprescindibles para filosofar plata en el bolsillo y tiempo no podés filosofar si no andas bien económicamente ¿sabés por qué no podés filosofar? porque estás pensando todo el día en cómo hacer para ganar plata y sobrevivir entonces Mileto tenía una gran posibilidad económica de dar a luz un pensamiento como la filosofía ¿por qué? porque eran súper prósperos porque les iba re bien con el comercio entonces ahí nace y fíjense como la filosofía nace en colonias periféricas a Atenas en Mileto en Elea o sea Parménides de Elea Heráclito de Éfeso ninguno de Atenas los primeros filósofos son periféricos a la capital estos primeros filósofos se preguntaron lo que la filosofía se tiene que seguir preguntando hasta el día de hoy por más que me hablen de muchas cosas yo entiendo que estamos deconstruyéndonos yo entiendo que estamos pasando momentos donde la filosofía del lenguaje es muy fuerte yo entiendo que hoy por hoy se habla de textos no se habla de realidad yo entiendo que estamos en crisis de la verdad pero tengo que decir algo como profesor de filosofía que enseñó 15 años en el colegio secundario y soy ante todo un profesor y un docente quiero decir algo directo con respecto a este tema la filosofía nace como búsqueda de un primer principio y si la filosofía no sigue hoy buscando los primeros principios no sirve como nada es decir los primeros filósofos lo que hicieron fue buscar el primer principio y hoy para mí la filosofía tiene que seguir haciendo lo mismo buscar el primer principio ¿por qué? supongamos una pregunta filosófica de la actualidad ¿por qué tanta gente se droga? esa es una pregunta de la actualidad si vos querés buscar esto filosóficamente ¿sabés lo que tenés que hacer? ir al primer principio es decir la gente se droga por esto pero no explicaciones sociológicas explicaciones geográficas explicaciones biológicas no primer principio este es el origen del por qué la gente se droga tanto eso es hacer filosofía así nace la filosofía buscando un primer principio y ese primer principio en griego se dice arge ¿se van a acordar la palabra? arge es decir los primeros filósofos buscaban el arge de hecho se dice que Anaximandro de Mileto fíjense como les dije recién es el primero en hablar de arge y tenés después filósofos como tales de Mileto por ejemplo que van a decir que ese primer principio es el agua y vas a tener otros filósofos como por ejemplo Heráclito que va a decir que ese primer principio es el logos también el fuego en algún momento habla de la metáfora del fuego e incluso cada uno de los filósofos va a elegir uno de los cuatro elementos ¿se acuerdan de esto? tierra fuego aire agua es decir como no tenían la revelación cristiana nuestra que nos dice que el primer principio ¿cuál es? Dios terminan buscando el primer principio en lo inmanente o sea lo terminan buscando en la tierra acá dicen el primer principio tiene que ser el agua tiene que ser el fuego tiene que ser el aire o tiene que ser agua, fuego, tierra o el agua agua, fuego, tierra ¿qué me falta? y aire o el aire es decir tiene que buscarlo ahí adentro esa búsqueda originaria de la filosofía es el nacimiento mismo de la filosofía y toda esa manada de filósofos que buscaba el primer principio tiene un nombre técnico que se lo pusimos los historiadores yo no soy historiador pero aquellos que estudiamos la historia de la filosofía le pusimos nombre pero ellos ¿cómo se llamaban a sí mismos? ellos se llamaban por su propio nombre pero ¿cómo le llamó la historia de la filosofía a estos pensadores? ahí está el título los pre-socráticos fíjense que el nombre ya es medio despectivo ¿por qué es medio despectivo el nombre? porque les está diciendo los que venían antes de Sócrates o sea Tales de Mileto no era un filósofo en sí mismo era un tipo que estaba esperando que venga Sócrates Parménides no era valioso en sí mismo era un tipo que estaba esperando que venga Sócrates la historia de la filosofía es muy injusta con ellos porque es como que la historia empezara con Sócrates entonces acá están el amontonadero de tipos que vinieron antes de Sócrates los muchachos los muchachos que están esperando ahí ¿viste? bueno es más cuando vos estudiás la carrera de filosofía bueno yo estoy muy agradecido con aquellos que me han enseñado pero tengo que reconocer que la primera clase hablas de los pre-socráticos después desfilan como como si nada y te metes en Sócrates directamente o sea no hay un estudio riguroso de los pre-socráticos digamos de tres meses no es la primera clase y vamos a Sócrates la historia los trató como pre-socráticos por eso es tan importante estudiar Heidegger porque Heidegger regresa y vuelve a los pre-socráticos o sea hace un estudio intensivo de ellos porque en algún punto Heidegger cree que de los pre-socráticos a Sócrates algo se perdió y ahora hablaremos un poquito de eso después de estas búsquedas pre-socráticas como dice nuestra planificación pasamos directamente a un giro fíjense lo que dice nuestro tema el giro hacia las preguntas sobre la virtud es decir abandonamos la búsqueda del agua abandonamos la búsqueda del aire abandonamos la búsqueda de la tierra abandonamos la búsqueda del fuego y de repente nos empezamos a preguntar que es una buena persona ¿no les parece muy brusco el cambio? ¿por qué no siguieron la misma línea? la respuesta la tenés en este curso ¡ah! como se estuviera vendiendo la respuesta está acá y vamos a explicar por qué ¿por qué dejan de preocuparse por estas cosas y de repente empiezan a preocuparse por la virtud? es más Empédocles disculpen el nombre Empédocles que es un filósofo pre-socrático mezcla los cuatro elementos o sea mezcla todo él dice no es el fuego el agua no los cuatro juntos los mezclamos todo y se llama sincretismo filosófico y ya vendría a ser casi el último de los pre-socráticos antes de que arranque Sócrates como personaje central de la filosofía si yo digo Sócrates digo ciudades periféricas o digo capital ¿qué digo? metrópoli capital fíjense que la filosofía dejó de andar por los costados como somos argentinos dejó de ser federal y empezó a volverse un poco ¿qué? unitaria ¿no? empezó a ir a la capital Sócrates ya no es un personaje de la periferia Sócrates es de la metrópoli Sócrates es ateniense y les cuento un chisme Sócrates nunca salió de Atenas y cuando salió salió como soldado y cuando salió salió a pelear y cuando salió salió como soldado seguramente habrá juntado algún botín y volvió a su casa pero no quería irse de Atenas era un ateniense de ley dos cosas que por lo general no se dicen de Sócrates primero y principal Sócrates fue soldado lo cual habla de que tenía unas condiciones físicas extraordinarias esto no lo dice ningún manual de filosofía pero para ser soldado tenías que tener un cuerpazo Sócrates no o sea nosotros conocemos la fotito de Sócrates viejito o no o sea a punto de morir pero si nosotros pensáramos en el Sócrates de 20 años era un soldado y era un soldado de élite por lo tanto tenía un cuerpo extraordinario dicen las malas lenguas que cuando Brad Pitt lo conocen al actor atención lo que están en YouTube también cuando Brad Pitt quiso ponerse una armadura original griega para filmar la película Troya no duró ni 10 minutos pero Sócrates sí entonces cuando yo daba clase yo le decía a mis alumnas a ustedes les gusta Brad Pitt pero Sócrates Sócrates tenía más fuerza que Brad Pitt ¿por qué? porque Sócrates se bancó la armadura en cambio Brad Pitt se puso una de los estudios universales de Hollywood la cara de Sócrates bueno dicen que Sócrates era feo eso no lo podemos negar pero sí o sea si entendemos por feo una cuestión de cara Sócrates era feo si entendemos por feo una cuestión de cuerpo yo diría que era muy proporcionado porque estaba entrenado así que si vos sos de las personas que te gustan los buenos cuerpos más allá de la cara Sócrates era lindo ¿se entiende? atención dato que no vas a ver en ningún libro segundo dato que no vas a ver en ningún libro y te lo contamos acá en este curso en palo y hueso es que Sócrates venía de una familia de plata y eso no te lo van a decir ¿sabes por qué decimos que Sócrates venía de una familia con dinero? porque Sócrates no era un soldado raso era soldado o plita ¿qué diferencia hay entre soldado raso y soldado o plita? el soldado raso era gimnos ¿qué significa gimnos en griego? no gimnos de ahí viene gimnasia ¿sabe lo que significa gimnos? desnudo es decir la gimnasia es la actividad de los desnudos los soldados gimnos iban a la guerra ¿cómo señores? desnudos Sócrates no iba desnudo porque los papás le habían comprado la armadura o sea venía de una familia de plata Sócrates era oplita porque tenía dinero para comprarse la armadura de los oplitas entonces esto significaba que algún dinerillo tenía los padres si no hubiese sido soldado gimnos de los que van a pelear con los que tengo a la que te criaste no él tenía armadura y como tenía armadura y tenía dinero para la armadura lo dejaban para el final otro dato más era mercenario porque atacaba al final y cerraba o sea no peleaba toda la batalla peleaba para rematar al final ¿no? como esos cambios que haces en el fútbol ¿viste? que metes un goleador a los 40 minutos así ese era Sócrates para mí esta es una opinión personal probablemente en los comentarios de YouTube muchos se enojen conmigo para mí esa austeridad que le conocemos a Sócrates que hacía que Sócrates no gaste un peso proviene de su pasado como soldado porque es muy probable que haya tenido alguna que otra riqueza juntada en alguna batalla y haya vivido con lo poco que tenía porque Sócrates tenía dos cualidades primero que había sido soldado y segundo que no le gustaba gastar entonces la plata te dura mucho cuando bueno te gusta gastar porque es verdad que siempre andaba con la misma túnica para Sócrates el dinero no era un problema por eso se enfrentaba tanto con los sofistas que los sofistas ¿qué hacían? cobraban por enseñar ¿sí? bueno hasta acá curiosidades sobre Sócrates vamos a su filosofía porque era un genio hablar de Sócrates es hablar de nunca dijo sólo sé que no sé nada o sea no tenemos ningún texto porque Sócrates nunca escribió no tenemos ningún texto en el cual se diga sólo sé que no sé nada pero es hermosa la frase ¿por qué Sócrates nunca escribió nada? porque para punto número uno y este es el más importante para los griegos escribir no era algo importante para los griegos escribir no era algo importante Platón escribe porque no le queda otra porque ve como muere su maestro y dice bueno algo tengo que escribir pero insisto para los griegos escribir no era algo importante y Sócrates no quería dejar filosofía para la posteridad él quería filosofar para su querida Atenas lo único que le importaba era Atenas siete mil ocho mil habitantes nada más ¿para qué voy a escribir algo? yo quiero cambiar esto no quiero cambiar la humanidad la idea de hacer filosofía para la humanidad es moderna es nuestra la globalización el querer que este video lo mire mucha gente eso es un problema nuestro Sócrates no quería escribir porque no le importaba más que su ciudad y segundo un argumento más que claro dice cuando yo escribo un libro y dejo un texto el que lo lea no va a tener contacto conmigo por lo tanto nunca me va a poder hacer preguntas va a tener mis textos pero no va a tener mis preguntas entonces dice Sócrates ¿qué sentido tiene que yo escriba un libro para que después las personas no puedan preguntarme sobre el libro? eso le atormentaba a Sócrates quizás hoy con redes sociales Sócrates hubiese escrito ¿por qué? porque te deja el libro y en los comentarios le dejan la pregunta y seguís debatiendo ¿quién sabe? pero a Sócrates le atormentaba que vos no le podés hacer preguntas al libro está ahí Homero inerte muerto y no le puedo preguntar y yo le quiero hacer 100 preguntas a la Elía de la Odisea pero está ahí y no le puedo hacer más que preguntas entonces esa es la otra razón por la cual Sócrates no escribe atención porque el presidente Carlos Saúl Menem dijo que él leía Sócrates saquemos este mito nosotros contamos a los que están en YouTube tuvimos un presidente en la década del 90 llamado Carlos Saúl Menem que dice Carlos Saúl Menem que él dijo que estaba leciendo Sócrates no Sócrates nunca escribió nada queda claro a no ser que haya encontrado las obras secretas de Sócrates no lo sé pero nunca escribió nada no estaba leciendo nada claro es verdad no lo había pensado entonces sigamos Sócrates nunca escribió nada pero tenemos tres fuentes de Sócrates una es Platón que habla siempre bien de él otra es Aristófanes que habla siempre mal de él y otra es Genofonte que trata de ser objetivo entonces cuando vos querés estudiar Sócrates tenés si querés todo lo copado Platón si querés todo lo negativo Aristófanes si querés un justo medio Genofonte pero no tenemos nada hecho de su mano no tenemos nada autógrafo de él nada manuscrito de él y entre tantas cosas está la frase sólo sé que no sé nada que Sócrates nunca la dijo pero que la podríamos traducir en esto para Sócrates ser una persona virtuosa significa vivir una vida inteligente y qué significa vivir una vida inteligente reconocer que no no sabes nada el que está convencido de que sabe mucho no es inteligente el que está convencido de que la tiene clara en todo no es virtuoso ni es inteligente entonces qué significa la frase sólo sé que no sé nada que Sócrates nunca la dijo significa que si vos reconoces tu propia ignorancia diste un primer paso y ese primer paso es el de mirarte al espejo y decir no sé nada estás abierto a toda posibilidad ahora qué pasa si vos estás convencido de que la tenés clara en todo nunca das ese primer paso porque vas por la vida enseñándole a todos cómo tienen que vivir ven la diferencia eso es claro que vendría a ser lo que hoy se llama los gurúes el tipo que se acerca y dice lo que tenés que hacer es decidir ser feliz entonces eso cómo me quedan me debería dedicar a eso qué es esto de andar explicando filósofos decidiste ser feliz eso sería yo queriéndote explicar cómo tenés que vivir Sócrates diría no eso no vos lo que tenés que hacer es preguntarle a la persona qué le está pasando porque en la pregunta hay más sabiduría que en la afirmación a diferencia de los sofistas que venían de acá y de este lado y decían los sofistas yo te voy a enseñar cómo convencer de tu propia verdad vamos a hacerlos trabajar a los camarógrafos Sócrates de este lado Sócrates de este lado te decía reconocé tu propia ignorancia y los sofistas venían para este lado y decían cualquier argumento yo te lo puedo enseñar para que vos lo puedas defender y decir que ese argumento es válido ¿a dónde ubico el periodismo actual? me hace enseñar a los técnicos incluso acá de este lado nunca del lado socrático ¿sí? bueno entonces Sócrates crea un método para reconocer la propia ignorancia en las personas ¿y cómo se llama ese método? pronunciémoslo en castellano porque a mis seguidores del resto de Latinoamérica le encanta cómo lo pronunciamos es maieutica pero ¿cómo se dice en el resto de Latinoamérica? maieutica les parece raro que nosotros digamos en Argentina la maieutica porque queda la maieutica ¿qué es la maieutica? es un método que Sócrates dice haber heredado de su madre la madre de Sócrates era partera era comadrona y hay que decir un detalle histórico para ser comadrona en Grecia tenías que tener un cierto poder político importante ¿por qué? porque las comadronas podían decidir por la vida de los chicos cuando los chicos no nacían de acuerdo a lo que se entendía como un chico armónico dicho en otros términos la madre de Sócrates como toda partera en Grecia tenía la autoridad de decir este chico que no lo vea la madre porque nació con una cierta deformidad y no sirve para la guerra por ejemplo o sea tenían ese poder eran muy poderosas las comadronas y dice Sócrates para ser comadrona tenés que ser estéril fíjense que metáfora interesante las comadronas en la mayoría eran estériles o ya no podían tener hijos dice Sócrates yo hago lo mismo que mi madre pero con la filosofía ¿por qué? porque yo soy estéril de conocimiento yo no sé nada yo no poseo conocimiento y como yo no sé nada y yo no poseo conocimiento puedo ayudarte a vos a que des a luz el conocimiento porque mi madre era estéril y le ayudaba a otro a nacer y yo que no sé nada y soy estéril de conocimiento ayudo a que vos des a luz el conocimiento y eso se daba en un contexto social como era el de la comadrona pero también se daba en un contexto religioso y esto lo explica muy bien reales ¿por qué? porque los griegos creían en la reminiscencia creían que antes habían vivido entonces en otra vida vos viviste y ya conociste la verdad lo que hace el filósofo es ayudarte a que despiertes en vos mismo la verdad que ya conoces ¿y cómo hago para despertarte la verdad? preguntándote yo te hago preguntas y vos empezás a decir mira vos nada que ver ahora si vos vas a vivir categorizando afirmando diciendo decreto que voy a ser feliz vos no no estás en el plano filosófico ¿por qué? porque la filosofía es preguntar para que des a luz el conocimiento y esta metáfora tan rica de la maséutica maséutica en griego significa parto o sea del dar a luz esta metáfora tan rica esconde algo que hoy tenemos que decírselo a los adolescentes de 15 años a los adolescentes de 30 y a los adolescentes de 40 como yo que sigo siendo un adolescente en algunas cosas aprender implica sufrimiento como un parto implica sufrimiento nadie aprende en la alegría escucharon alguna vez hablar del grupo Mambrú ¿se acuerdan? eso significa que tiene más de 30 por ejemplo acá tenemos un muchacho que debe tener 20 años él no sabe quién es Mambrú o si ¿sabe quién es Mambrú? es un culto un muchacho culto hay una letra de Mambrú re filosófica súper filosófica dice Mambrú de lo vivido estoy convencido como sabe la letra de lo vivido estoy convencido ¿qué? que de lo bueno no siempre he aprendido ¿qué significa esto? que lo bueno no te enseña nada que lo que te enseña algo siempre es lo malo y Sócrates a esto lo prefigura con la metáfora de la mayéutica ¿por qué? porque aprender implica dolor por eso hay que llevarse materias lo digo total ya no estoy mal en el sistema educativo porque cuando te duela la cabeza del calor un 24 de diciembre estudiando vas a aprender que el año que viene tenés que estudiar así que yo deseo ojalá no vea nunca a mi hija esta yo deseo que mi hija se lleve materias ¿para qué? para que aprenda que tiene que estudiar o sea no vas a aprender nunca con no hay problema pasá pasá de año no el dolor te hace aprender es decir pensar que está todo el mundo en la costanera y yo estoy acá como un pavote estudiando matemáticas eso te enseña eso lo dijo Sócrates no es que lo dijo nos lo explicó Sócrates hace más de 2000 años no es muy popular no no es más yo te diría algo más hoy se habla bueno filmame esto no hay problema hoy se habla de aprender jugando ay aprendamos divirtiéndonos que se yo yo creo que uno aprende más con la letra de Mambrú o sea de lo bueno no siempre ha aprendido por lo general aprender implica un sufrimiento cualquiera que se peleó con la pareja sabe que aprendió bastante en esa experiencia cualquiera que fue abandonado sabe que aprendió con esa experiencia cualquiera que se mandó una macana en el trabajo y lo echaron sabe que aprendió de esa experiencia es muy difícil aprender de las cosas buenas es muy difícil aprender jugando es muy difícil aprender de la diversión por lo general uno aprende ante el error por eso a mí me encanta que la gente vaya a la escuela pero a mí me gustaría que en la escuela no se condene el error sino que se festeje el error decir ¿viste? no o sea hiciste mal todo el ejercicio te vas a llevar la materia a fin de año bueno pero vas a aprender y ese error te va a enseñar que en la vida equivocarse te puede ayudar a ser mejor persona Sócrates básico bueno vamos a dar un detalle más y ya terminamos digamos algunas cosas sobre juicio a Sócrates y ya con esto cerramos a Sócrates lo acusan tres personas Anito Melito y Licon parece un trío cómico ¿no? parece un trío cómico hoy en Palo y Hueso show de Anito Melito y Licon y parece como se presentan los tres tipos ¿no? Anito Anito Melito y Licon show es decir lo condenan tres personas un poeta un sofista y un político ¿queda claro? Anito tenía problemas personales con Sócrates ¿y cuáles eran los problemas personales? que el hijo de Anito se había ido a estudiar con Sócrates y parece ser que el hijo de Anito murió en una situación bastante complicada en una fiesta de las fiestas griegas y hasta ahí llegamos no quiero hablar más detalles porque estamos en un video de YouTube pero parece que tenía problemas personales con Sócrates las tres personas que lo condenan a Sócrates son personas honorables para Grecia a Sócrates no lo condenan parias sociales no lo condena cualquier tontito o sea no demos nombres pero piensen en tres personas ejemplares de la República Argentina que ustedes digan qué ejemplo de vida está difícil están haciendo cara de difícil pero busquen busquen tres personas que ustedes digan wow pensar que a Sócrates lo está condenando este este y este que cómo se llamaban Anito, Meleto y Licón es decir a Sócrates lo condenan tres personas honorables perdón lo enjuician tres personas honorables y la acusación de Sócrates es doble tiene dos acusaciones primera acusación proponer nuevos dioses segunda acusación corromper a los jóvenes aclaremos este detalle qué significa proponer nuevos dioses significa que Sócrates estaba proponiendo con su filosofía una nueva religión y Sócrates se la pasa todo el juicio diciendo que esto es mentira es hermoso leer el juicio sobre todo el de Genofonte porque Sócrates se la pasa aclarando que él cree en Dios o sea se la pasa diciendo yo soy religioso yo creo en los dioses por favor están diciendo mentira están diciendo mentira es el argumento que más defiende Sócrates con el que va a tener serios problemas Sócrates es con el argumento del corrompimiento de la juventud digo algo para respetar la memoria de Sócrates corrompimiento de la juventud no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por corrompimiento de la juventud a los padres de esa época le encantaba que sus hijos estudien con maestros que vivan en un lugar con los maestros no tiene nada que ver con eso corrompimiento de la juventud significa que Sócrates le hacía pensar a los jóvenes atenienses cosas que no convenían al poder sería como les está cenando la cabeza a los muchachos o sea la acusación no es corrompimiento sino llenarle la cabeza a los muchachos les está metiendo ideas que no tienen nada que ver con el bien de la ciudad entonces con esa doble acusación Sócrates se defiende de modo estupendo pero cuál es el problema cuando le piden proponer una alternativa o sea la democracia griega funcionaba más o menos así a vos te acusaban por ejemplo de haber robado dos gallinas propone algo y yo propongo restaurarle 15 gallinas y trabajarle en el gallinero cinco años o sea propone algo ¿se entiende? Sócrates tiene que proponer algo y en vez de proponer bueno muchachos vamos así no hablo más un año o sea me escondo en mi casa no salgo más no me maten qué sé yo no Sócrates dice me tienen que alojar en el tuitaneo como bienhechor público y aplaudirme todo o sea se hace el compadrón o sea claro termina pidiendo o sea termina como la propuesta termina siendo absurda y ridícula entonces al proponer eso ya el jurado creo que es 91 lo termina condenando porque tiene un jurado o sea gente como ustedes que escuchaba y votaba es decir los filósofos nunca fuimos mayoría menos en el juicio Sócrates entonces ahí es donde Sócrates es condenado y hay un dato que a mí me parece interesante rescatar no hay grupo de personas más desprestigiado en la historia de la filosofía que los sofistas porque los sofistas cobraban para enseñar y los sofistas eran los opositores a Sócrates pero hay que decir algo importante de los sofistas primero y principal todos los maestros antiguos se enseñaban gratis porque tenían tiempo y tenían algún tipo de banca por fuera de su enseñanza es decir Jesús enseñaba gratis Buda enseñaba gratis Sócrates enseñaba gratis en la antigüedad ser un maestro era tener pocas exigencias económicas y enseñar gratis queda claro lo normal de la antigüedad no era cobrar lo normal de la antigüedad era enseñar gratis por eso a los sofistas se los atacó siempre por este tema pero yo voy a defender a los sofistas y voy a decir por qué cobraban los sofistas los sofistas cobraban punto número uno porque viajaban es decir necesitaban plata para pagarse los pasajes no tenían nacionalidad y lo que molestaba era que al viajar no tenían patria o sea no eran atenienses no eran de Mileto no viajaban por todos lados no tenían camiseta como que no eran de ningún equipo eso por un lado ¿y sabes por qué cobraban los sofistas? y con esto cierro el video porque los sofistas hicieron que más gente se meta en la filosofía y te voy a explicar por qué porque antes estudiaban ciencia sabiduría y demás cosas los que pertenecían a una elite y nada más si vos eras un artesano próspero y tenías dinero y querías que tu hijo estudie no podía estudiar ¿sabes por qué? porque no pertenecías a la elite ni siquiera teniendo plata podías lograr que tu hijo estudie los sofistas no es que le enseñaban al que le pagaba sino que hicieron que aquellos que tenían dinero y no podían porque no pertenecían a la clase alta puedan hacer que sus hijos estudien es como decir yo tengo la plata para que estudie mi hijo ¿por qué no querés que estudie? ¿por qué no perteneces a la clase alta? el sofista democratiza el saber porque le da la oportunidad a los que tenían dinero en esa época ni teniendo dinero podías estudiar filosofía o podías estudiar ciencia porque tenías que primeramente tener dinero y además pertenecer a la clase alta ¿qué quiero decir con esto? que los sofistas fueron acusados de enseñar por plata lo que no te cuentan es que los Sócrates los Platón los Aristóteles que eran unos genios enseñaban solamente a los de la elite y el sofista al pedir plata le está diciendo a los que tenían algo de dinero de la no elite si quieren yo por plata les enseño ¿se entendió esta idea? abrieron el abanico no lo cerraron los que cerraban el abanico eran los que le enseñaban solo a la elite bien hasta aquí la introducción la semana que viene en la última parte vamos a hablar de Platón y Aristóteles y se termina el curso les agradezco muchísimo la verdad me apasiona hablar de filosofía y me encanta verlos atentos y me encanta verlos comiendo también gracias aplausos aplausos